El siguiente compañero viene de una lucha también importante contra una gran empresa transnacional que ha ido a Latinoamérica a destruir miles, decenas de miles de empleos y que lleva sus ganancias a los paraísos fiscales. Damos la palabra a Carlos Alberto Henao de la lucha en Movistar. Antes que nada, un saludo muy especial para todas las personas, para todos los luchadores, para todos los ponentes internacionales que han venido, para todos los espectadores, para las mujeres, para nuestros niños. ¿Por qué razón? Porque son las personas que alimentan y siguen creyendo y nos da esperanza al pueblo que es lo que necesitamos. Pido un aplauso muy especial para todos ellos y en especial para unos seres que olvidamos que son nuestros abuelos. ¿Qué seríamos de ellos? Los trabajadores no podríamos salir a trabajar si ellos no estuvieran, señores. Un aplauso muy especial. Señores y señoras, la lucha de los técnicos de Movistar Telefónica, de los técnicos precarios y subcontratados, es el fiel reflejo de la situación en la cual se encuentra España en este momento. Donde el estandarte para los trabajadores es la precariedad y para el empresario y para el gobernante la corrupción. Yo no sé, sinceramente, los técnicos de Telefónica no sabemos qué hace el señor presidente en funciones y su corroído gabinete vendiéndole a Europa y al resto del mundo. Crecimiento laboral, mentira total. Es una mentira. Señoras y señores, el capital mediante terapias psicológicas y coercitivas nos están haciendo a nosotros creer, vendiéndonos crisis de que cualquier cosa es buena y no es buena cualquier cosa para nosotros, señores. No es así. Les pido por favor a todos los trabajadores que dejemos de asumir que tener trabajo es un privilegio. No es un privilegio, no es un privilegio. Es un derecho el que tenemos, señores. Es así. Empecemos, señores, a llamar a las cosas por su nombre. Se acaban, que se acaben los tecnicismos. Basta de prevaricación. No, ¿cuál prevaricación? Mafia. Apropiación indebida. No, señor. Ladrones. Expedientes de regulación. No. Vendidos. Esa es la palabra. Le pido, entre tantas cosas, pido tres cosas. Una, a los políticos. Necesitamos políticos valientes. Políticos como el señor Barufakis. Que no se baje los pantalones cuando vea un traje y una corbata bonita. Fue, en palabras, en otras palabras, en las palabras de Facundo Cabral, el señor Barufakis fue y le dijo a la señora Ángela Merkel, señorita o señora, prefiero seguir a pie que en caballo prestado. Así es sencillo. Vale, ya voy a acabar. Le pido, le pido a la gente, a todo el pueblo, señoras, por favor, dejémonos de tanta Belén Esteban. Señores, dejémonos de tanto Cristiano Ronaldo. Jóvenes, dejémonos de tanto móvil y tanto ordenador. Que la corrupción en España nos cuesta a todos 95 mil millones de euros. En recortes en educación, en recortes en ayudas sociales y en sanidad. Señores, a los de las cúpulas sindicales también les digo que por favor respeten que deben de ser corruptos y respeten a los que antaño han luchado por los derechos de este país. Señores, les dejo tres daticos y una reflexión. La primera, señores, la voluntad es todo. Es posible un cambio. Es posible los vientos de cambio. Ya lo hemos sentido, ya lo vemos ahora en el Congreso. Me encanta ver bebés en el Congreso, se los digo yo. Me encanta ver gente normal en el Congreso. No olvidemos que muchos de los trajes y esas corbatas bonitas tienen bolsillos secretos. Con dinero que no es de ellos. No lo olvidemos. Y la última reflexión, señores. En palabras de una escritora francesa, Simone de Beauvier. Lo dijo muy claramente. El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. ¡No seamos más cómplices, señores! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias.